A ver, ¿qué le parece a usted un mole, un pipián, chile de molcajete, salsa de molcajete? Está con nosotros Denise Corona García, jefa de turismo de Tlajomulco. Bienvenida. Gracias por la invitación. Mira, pasamos saliva porque... Sí. ¡Qué ricura! A ver, platicanos. Pues este sábado vamos a llevar a cabo un festival, se llama la Feria del Sabor y es un concurso de moles, pipianes y chiles de molcajete en San Juan Evangelista. Es una localidad ribereña que está pegada a la laguna de Cajititlán, del centro de Guadalajara, más o menos hace 45 minutos aproximadamente. Bueno, hay que tomar previsiones porque el sábado hay mucho tráfico por carretera Morelia o por carretera Chapala, que es por las dos vialidades principales por las cuales pueden llegar. Y bueno, el festín comienza a partir de mediodía, a partir de las 12 del día y hasta las 7 de la noche. Todavía pueden inscribirse. Si tienen un platillo de mole, pipian o chile de molcajete que quieran inscribir, llámenos al 32 83 44 33. Es la oficina de jefatura, la jefatura de turismo y promoción de las tradiciones. Y lo único que tienen que hacer es darnos su nombre, teléfono y el platillo que van a presentar. Va a haber premios, son tres categorías. Dos premiaciones por cada categoría. En primer lugar, 4 mil pesos. En segundo lugar, 2 mil pesos. Y bueno, ahorita tenemos registrado ya el mole de ocho chiles que se hace en Cabecera Municipal, de Eslajomulco. Tenemos registrado el pipian de camote que se hace en San Juan Evangelista. Tenemos registrado una salsa de camarón picosa. Tenemos registrado también mole negro, mole rojo, mole dulce. Tenemos ya varias, distintas variedades. Y además tenemos una comunidad de Oaxaca que nos visita en la plaza principal. Y ellos también ya se registraron. Van a estar ahí haciendo degustación y venta de sus productos. Entonces, pues los esperamos. Vamos a tener comida tradicional, vamos a tener música, mariachi, marimba. Y vamos a tener también venta de artesanías típicas. Oye, si alguien escuchó ya que su receta ya está participando, no puede participar con la misma... ¿Con la misma receta? Pues sí, porque puede ser un... es que cada quien le pone su toque. Ah, ok. Puede ser que te pasen incluso la misma receta con los mismos ingredientes y la mano de cada quien es muy diferente. Oye, ¿y quiénes son los jueces? Los jueces, Maru Toledo. Maru Toledo y las mujeres del maíz participan como jurado en este concurso. Maru Toledo, para los que no la conozcan, es una... Es un referente de la cocina tradicional en Jalisco y a nivel nacional también. Ella ha publicado hasta la fecha 21 libros de gastronomía y... Que no solamente es la receta, sino es la investigación que ella ha hecho sobre el origen de nuestra comida. Todo el contexto social que tiene cada receta en cada región de Jalisco. Ella ha estado con este trabajo de investigación para la publicación de sus libros. Ha estado visitando distintas regiones y en las cuales va conociendo a mujeres que preservan y guardan esta comida tradicional. Y formó esta agrupación que les llaman las mujeres del maíz. Y ella tiene una escuela de gastronomía, una cocina en Agualulco. Y está recibiendo constantemente personas de Asia, chefs de otras partes del mundo que quieren venir a conocer la gastronomía mexicana. Y que aparte tiene ella el objetivo de seguir capacitando a las mujeres que ya guardan la costumbre de ciertas... De su cocina auténtica, pero que ella les quiere invitar a que sigan fortaleciendo precisamente el resguardo de esta cultura. Sí, así es. De hecho, ella hoy presenta, hoy es jovencí, hoy presenta su nuevo libro que se llama Huele que alimenta a las 7.30 de la noche, me parece. Si quieren saber más información sobre este tema o si quieren adquirirlo, en la página de Facebook Tlajomulco Turismo vamos a estar presentándoles los datos al respecto. Híjole, no, un tesoro, de verdad un tesoro, porque ¿cuántos tipos de platillos podemos estar viendo el próximo sábado ahí en esta feria? Pues yo calculo unas, mínimo de mole unas 10 variedades, más las personas que se están registrando también para venta de aguas frescas, para la elaboración de salsas, los antojitos, los postrecitos, distintos tipos de antojos. A ver, ¿se están registrando para el concurso también o se están registrando para poner precisamente su stand y mostrar lo que ellos hacen? Para ambas, si estamos registrando para ambas, entonces si están interesados en participar en este festival, con gusto márquenos al 3283 4433 y ahí nosotros los anotamos para que estén acompañándonos. ¿Dónde va a ser exactamente el...? El lugar se llama la Plaza del Artesano, que es en San Juan Evangelista, como les comentaba, es un pueblo ribereño. Ustedes pueden llegar por López Mateos tomando la desviación hacia la cabecera municipal a la altura de las cuatas más o menos. Tomas la desviación, es como un trébol hacia la izquierda. A esa altura ya se llama Circuito Sur, la carretera. Entonces te pasas la cabecera, te sigues derecho y vas a llegar a una desviación, donde si tú te vas para la izquierda, llegas a Coexcomatitlán y a Cajititlán. Si te sigues hacia la derecha, por el lado derecho, pasa San Lucas Evangelista y después San Juan Evangelista. Cabe resaltar que también estamos trabajando muy de la mano con el tema de artesanías, porque en Tlajumulco, en San Lucas Evangelista, se elabora la piedra, los molcajetes a través de la piedra basalto. Entonces, pues también vamos a tener venta de molcajetes, venta de barro bruñido, que se elabora en San Juan. Y obviamente, digo, los que quieran concursar en el tema de las salsas, tienen que forzosamente hacerlo en molcajeta y hacerlo al momento. Ahí van a instalar comales, fogones. Sí, las mujeres del maíz van a instalar fogones y van a estar ahí haciendo venta de lo que mejor saben hacer. Híjole, qué ricura. ¿Esto qué le va a dar o qué le ha dado? ¿Cuántas ediciones de esta feria se han realizado? Esta es la primera. Realmente queremos hacer algo, queremos seguir trabajando, queremos seguir preservando nuestras tradiciones, nuestra gastronomía. Estamos muy honrados de trabajar con Maru Toledo y queremos seguir haciendo trabajo con ella. El próximo año estamos pensando en hacer un evento, una invitación mucho más grande. Y bueno, esta es la primera edición y esperamos que sea la primera de muchas. Quienes ganen, quienes se lleven estos premios, además de los cuatro mil y dos mil pesos que mencionaste, sin duda habrá la promoción de lo que ellas o ellos, que también hay hombres, cocineros, que lo hacen de manera riquísima, ¿qué puede fomentar precisamente en cada uno de ellos? Bueno, primero el reconocimiento de haber ganado el incentivo en efectivo y también a Maru le interesa mucho, como te comentaba, retomar este tipo de recetas. Entonces, si las personas obviamente autorizan, también en sus próximas publicaciones estará incluyendo este tipo de las recetas ganadoras. Porque así es como se ha ido conformando el acervo. Maru tiene ya todo en sus 21 publicaciones, ya tiene toda una biblioteca de recetas tradicionales. Entonces, el objetivo también supongo es crear en diferentes fechas atractivos turísticos. Sí, en Tlajomulco, esto es lo que hemos estado haciendo, agradecemos el espacio que nos han dado también para promover el Festival Mictlan, que se llevó a cabo hace como un mes aproximadamente, el 28 de octubre. Entonces, lo que queremos es dar a conocer esta riqueza histórica, arquitectónica, natural, artesanal que existe en estas localidades tan chiquititas y tan cerca del centro de Guadalajara. Entonces, es una opción ideal para pasar el fin de semana, es un evento familiar, queda muy cerca, van a ver de todo por allá. Entonces, los esperamos el sábado 25, a partir de las 12. ¿Hasta qué hora? Más o menos a partir de 12 a 7 de la noche. Empiezan ya a levantar todo y lo acompañaste y tú me dices, ¿música, alguna otra expresión artística que vaya a haber para toda la familia? Sí, vamos a tener la participación de la danza tradicional de Tlajomulco, que son los hayacates. Es una danza que data desde 1510. Entonces, narra la historia de la fundación del municipio. Los vamos a tener a ellos de 5 a 7 de la tarde. Vamos a tener la participación de Lupita Fraustro, que es una chica de 16 años que vive en el municipio y tiene una voz impresionante. Ella va a estar deleitándonos con música vernácula. Vamos a tener la participación de también marimba y mariachi, un mariachi local de acá del municipio. Entonces, va a haber música, va a haber comida, va a haber todo. Bueno, pues ojalá que esta feria se repita cada año, que sirva para activar o reactivar precisamente la economía ahí en el municipio de Tlajomulco. Pues muchísimas gracias. Les recordamos el concurso de moles, pipianes y chiles de molcajete en Tlajomulco. Y es en Plaza del Artesano, ahí en San Juan Evangelista. A las 12 del día les recomendamos que lleguen temprano porque nos ha pasado que en la Feria del Tamal, por ejemplo, luego la gente llega un poquito ya tarde y ya no encuentra porque se vende todo muy rápido. Entonces, les aconsejamos que si pueden, lleguen temprano. Bueno, y hay que llevar su... Y tacate. Su dinerito. Y tacate. Porque se van a regresar con y tacate. Perfecto. Muchísimas gracias, Denise Corona, por estar con nosotros esta mañana. Y gracias por la invitación. Gracias a ti. Vámonos a la pausa. Les recordamos el teléfono 30 30 53 07 para ponerse en contacto con nosotras. Y regresamos a Revista Jalisco.